Música Desde Comayagua, la ciudad más colonial de Honduras Saluditos, hoy nos hemos venido hasta la hermosa y colonial ciudad de Comayagua Así que vamos a recorrer toda esta bella ciudad Y la calle es muy hermosa, o sea, nada que ver con las otras ciudades de Honduras Ahí podemos ver, aquí no hay lo que se dice banqueta O sea, solo de donde pasan los carros a donde van las personas Solo divide esos tubos que podemos ver ahí, allá Pero no hay una banqueta o una acera que esté más alta del nivel de la calle Y esta es la iglesia San Francisco de Asís Aquí está la iglesia y como es costumbre, al frente una pequeña placita o un parque Música ¿Qué cosas antiguas podemos encontrar en Comayagua? Bueno, podemos encontrar desde la iglesia más antigua de Honduras Como es la iglesia La Merced que fue construida en el año de 1550 La iglesia más antigua de todo Honduras También la campana que hicieron sonar cuando llegaron los pliegos de independencia a Honduras Y por supuesto el reloj que está en la catedral que tiene más de 900 años de antigüidad Bueno, aquí vamos llegando a la plaza central de Comayagua Donde está la iglesia Inmaculada Concepción Y el reloj más antiguo de todo América Música Música Vemos esta hermosa fuente al frente de lo que es la catedral Siempre está bien asiada Música Y aquí la hermosa catedral Inmaculada Concepción de la ciudad de Comayagua Una verdadera belleza Música Música Ahí está el reloj El más antiguo del continente americano Fabricado en el año de 1100 O sea, tiene más de 900 años Y fue donado por el rey Felipe III de España A la ciudad de Comayagua en el año de 1636 Bueno, ahí está esa joya Música La municipalidad Vaya historia la de esta campana Fue la que anunció la llegada de los pliegos de independencia a Honduras En el año de 1821 Música Y aquí vamos llegando a donde están las letras Donde dice Comayagua Plaza de la Juventud creo que se llama aquí Música Están las letras muy bonitas, muy coloridas Y lo que es la Esta pequeña plaza Música 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 Y esta es la iglesia Las Mercedes La iglesia más antigua de todo Honduras Construida en el año de 1550 Vaya que si tiene cantidad de años esta iglesia Y se ve muy pero muy nítida O sea que le dan un buen mantenimiento Música Es la iglesia más antigua de todo Honduras Música Así es Comayagua La ciudad más colonial de Honduras Música 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 Música